Esta mañana fue localizado el cuerpo sin vida de un sujeto. Este hecho ocurrió en los cruces de las calles Plan de Guadalupe y Constitución, en la colonia San José del 15, municipio del Salto. Fueron vecinos de la zona quienes reportaron a las líneas de emergencia donde mencionaban de un sujeto inconsciente sobre la vía pública, por lo cual rápidamente se movilizaron policías y servicios médicos. Estos mismos confirmaron el deceso de un masculino de aproximadamente 55 años. Presentaba varios golpes en cráneo y en el rostro. Cabe hacer mención que tenía al menos 5 horas de evolución cadavérica. Agentes de la Fiscalía del Estado arribaron al sitio. Mismos iniciaron con las primeras investigaciones. Finalmente, el Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a la morgue metropolitana, donde se le practicará la necropsia de ley. Reportó para AMG Noticias, Abril Jiménez.